¡Y recibimos el acto de bloque 3 a Ismael López! ¡Y recibimos el acto de bloque 3 a Ismael López! ¡Y recibimos el acto de bloque 3 a Ismael López! ¡Y recibimos el acto de bloque 3 a Ismael López! ¡Y recibimos el acto de bloque 3 a Ismael López! ¡Y recibimos el acto de bloque 3 a Ismael López! Vamos, señorita. Vamos, hombre. Vamos, hombre. Vamos, hombre. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Andamos de puta! ¡Más malos! Los hermanos, los hermanos. ¡Vamos, puta! ¡Las dos manos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!